200 más 220 en total lo que pasa que claro unos van a unos sitios otros van a otros otros van a ver si sí 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 yo creo que van a ir por lo que no te dicen entre los dos a ver han comprado entradas 224 y hay gente que se queda dormida claro, sí, sí hay gente que no se queda dormida hay gente que solo baja un abierto es que la vamos a durar un poco pero yo lo recibamos llevamos bastante material tenemos que tener 6 cajas unos 80 títulos así y cantidad de cada títulos vamos viendo esta tarde a las 4 o las 5 a las 4 a las 4 bueno, a las 4 es la recepción vale, perfecto pues nada, pues portamos a vuestra disposición bueno, eso es malísima tú ya sabes que soy malísima ahora me dice uno es que yo no puedo hacer fotos vale, bueno, sí que es intolerante a la no sé qué a los carbohidratos que es intolerante a los carbohidratos sí por lo de la comida a las comidas ahora se lo tengo que decir a esta a la madre a ver no, ¿cómo se llama esta mujer? Susana ¿qué es lo que se llama? ¿qué es lo que se llama? ¿Está todo bien? Mucho mejor. Cualquier cosa ya sabes, aquí estamos. Estamos en Salamanca, ¿no? Claro. A ver si... ¿Aquí? ¿En Lausal? Sí. Pues cuando queráis, después de ir con el doctorado. La cosa sería... Yo lo dedico a la doctora de Derecho. No sé si sería adecuado a la de Derecho o filosofía o algo. ¿De filosofía dónde estoy yo? Aunque de política también. Hablamos con esos cofes favoritos. Yo ya te he puesto a grabar porque si no se iba al carajo. Ah, perdona. Nada, nada. Nada más. Está ahí. Ese es el problema. Ahí está. Vale, vale. Es el problema. No, muchas gracias. No, muchas gracias. No, muchas gracias. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, muchas gracias. Yo creo que ya le podemos dar a grabar. No, ya está grabando. Ah, ya está grabando. Es que si no se va la mierda y no me sé el patrón. Vale. No, no. No, no. No, no. No, no. Los dos. Los dos. Sí, sí. O sea, va a ser aliexpress. No he tardado más en poner la silla que lo tengo. Cuando... ¿Estar ya? Sí. Vale. 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 Para acceder esto no hay que subirme, ¿vale? Vale. Sí, claro. Vale. Vale. Pues vamos a empezar. Muy buenas tardes, noches No voy a decir lo de la franja horaria como en mi canal Porque aquí solo hay una, ¿no? Pero bueno, a mí me hace mucha ilusión esta presentación Por dos motivos Primero, porque es la primera vez que yo Participo en una exposición pública en Salamanca Yo no soy de aquí, yo soy de Madrid Y después de cuatro años viviendo en esta ciudad tan fantástica Pues la verdad es que me hace mucha ilusión Presentar un libro en lo que yo considero casi mi ciudad adoptiva Yo aquí estoy muy feliz Y la verdad es que ver a tanta gente Que supongo que alguno no será de Salamanca Pues me agrada muchísimo Y bueno, el segundo motivo de alegría de esta presentación Es contar con mi amiga Paloma Hernández Paloma Pájaro Que en Youtube es Fortuna Tejacinta Porque hace poco, nada, unos meses Los dos hemos podido presentar un par de libros Uno suyo y otro mío A través de los sellos Secote a ella Y Almuzar a yo Que es de la misma casa De Almuzar a libros Y son dos libros que Hablando, pues decidimos presentarlos conjuntamente Primero, porque somos prácticamente vecinos Y segundo, porque son dos libros que se complementan En gran medida Porque hoy vamos a hablar de libros que tratan críticamente Cuestiones que tienen que ver con la actualidad Y también con la historia La historia del siglo XX, con la historia del siglo XIX Y mucho más atrás Como es la acción política De lo que en el cómputo del materialismo de Gustavo Bueno, se llaman las izquierdas definidas Socialdemócrata y comunista Bolchevique, marxista, leninista Como se quiera llamar El libro de Paloma se ha llamado El fin de la izquierda Luego ella explicará por qué es el título Que también tiene su aquel Y trata sobre, pues, la evolución De esa socialdemocracia En el mundo actual De lo que se llama globalización, globalismo, etc Ella será más específica en el asunto Y en mi caso de mi libro Pues lo dice todo, ¿no? En el centenario de la muerte Del líder de la revolución rusa Vladimir Ilyich Julianov Lenin Pues la editorial me encargó un libro Y dije, bueno, pues en vez de hacer un Típico libro agiográfico, biográfico De un personaje de tal importancia Pues voy a tomar el tolo por los cuernos Y voy a criticar Pues una idea que él enárboló en vida Pero no solo él, sino muchos otros Y voy a criticarla Desde la filosofía materialista Y es este libro Lenin, el gran error que hizo Carla Urs Una crítica marxista Al derecho de autodeterminación Decir, además, que tanto Paloma como yo Vamos a participar este fin de semana En los primeros encuentros de vanguardia española Que va a ser en el monasterio de los paules Y que aunque ya se han agotado Las entradas para pernoctar Y para poder almorzar y cenar Sin embargo, aquellos que quieran ir a charlas concretas Todavía se pueden apuntar Os podéis meter en la web De www.vanguardiaespañola.es O .com Entrar en Vivetix Es que hay dos dominios Entrar en Vivetix Comprar la entrada que os interese De la charla que os interese Que van a estar Pedro Baños Juan Manuel de Prada Paloma Yo José Ramón Esquinas Alejandro Cao ¿Cómo? Alejandro Cao Alejandro Cao de Venos Va a estar también Daniel Marín Un tío muy, muy, muy interesante Un gran economista Va a estar Juan Matías Y la verdad es que merece mucho la pena Y ya hemos desbordado las expectativas Y seguramente el año que viene Hagamos una segunda edición Así que bueno Yo de momento me callo Luego continúo Y dejo que primero Hablemos de la cuarta generación De esas izquierdas Que es la socialdemocracia Contra la cual escribe Paloma Hernández Así que Paloma Es tu turno Bueno Pues efectivamente Bienvenidos todos Y gracias Por acompañarnos Esta tarde Tenemos gente de Cádiz Por cierto O sea que Bueno Pues es una situación Que Os agradezco de corazón a todos Gracias a ti Santiago También por organizar esto Porque yo soy un poquito asocial Entonces él me ha tenido que tirar Para organizar algo aquí En esta ciudad Que sí que es la mía Porque aunque nací en Madrid Pero bueno Me crié prácticamente Todo el resto de mi vida Aquí en Salamanca Al grano El fin de la izquierda Efectivamente Es un título puesto por la editorial Porque si alguien Está un poco al tanto De las cuestiones Del materialismo filosófico Del filósofo español Gustavo Bueno Pues ya sabéis Que una de las cosas Que ataca Críticamente Es la idea De la unidad armónica De la izquierda La izquierda no existe Como una unidad armónica De todas formas Entiendo perfectamente Y no me peleé Con mis editores A la hora de Proponer este tema Porque responde más bien A cuestiones De mercadotecnia ¿Qué es lo importante De este libro? Pues es el subtítulo Ese sí que es enteramente mío Así como el resto De los desarrollos Y el subtítulo es Vamos a ver Que lo tengo aquí Porque se me va la cabeza El desbordamiento De las izquierdas Por el globalismo oficial Entonces La parte más importante La idea fundamental Del libro Está precisamente Aquí en el subtítulo Es la idea Del desbordamiento Obviamente Esto es Pues casi un saludo Protocolario Entre amigos Yo también insisto Animaos a acercaros Este fin de semana A los encuentros De Vanguardia Española Ellos me han invitado Generosamente A participar Con una ponencia De una hora En una hora Sí que va a dar lugar A hacer un desarrollo Un poquito más detallado De momento Pues que os Puedo yo contar Que son libros De filosofía De filosofía política Tanto el de Santiago Como el mío El ahora Os va a hablar Del suyo El mío Es filosofía política En qué sentido Para que lo entendamos todos Vamos a ver Lo que hacemos Es analizar De alguna manera Las ideas Que salen Constantemente En el espacio público Pues de la boca De nuestros políticos De nuestros periodistas De los historiadores De los ciudadanos De a pie Que manejamos Una filosofía mundana Y sin embargo Estamos constantemente Manejando ideas Pero manejando ideas De una forma Completamente descontrolada Por ejemplo Constantemente La idea de izquierda La idea de derecha La idea de nación La idea de imperio La idea de soberanía La idea de libertad En fin Cualquier cosa De eso se ocupa Un sistema De ideas Como es El del materialismo filosófico De definir Y clasificar Esas ideas Que normalmente En los espacios públicos Están Están completamente descontroladas De acuerdo Entonces En este libro Bueno pues se va haciendo Un recorrido Por mucho Bueno se intentan definir Por cierto No tengáis miedo En acercaros a estos libros Porque yo creo que Tanto Santiago como yo Hacemos Tenemos vocación Una gran vocación Por hacernos Comunicables Es decir Por hacernos Muy comprensibles Yo por ejemplo Parto de la idea De dejar de lado Un poco El abuso De la terminología Específica De la filosofía académica Y cuando no queda Más remedio Que usarla Inmediatamente Explicar Lo que se está diciendo Entonces son libros Que se leen muy bien Entonces En ese sentido No tengáis temor A acercaros A este tipo De escritos Y de investigaciones Porque son Muy accesibles Los dos tenemos Canales de Youtube En los que Tenemos clarísimo Que el público Que nos está viendo Es un público No necesariamente Especializado En filosofía Ni necesariamente Especializado En materialismo Filosófico Ni en marxismo Ni en nada Por el estilo Entonces eso Por un lado ¿En qué me he centrado yo? Pues me he centrado En el análisis De la cuarta Generación De izquierdas Que sería La socialdemocracia Entonces Esta generación De izquierdas Como cualquier otra No es una sustancia Fijista No es una esencia Fija Al estilo Aristotélico Sino que Históricamente Ha ido sufriendo Una serie De transformaciones Ese es un poco El tema De la investigación De este libro ¿Qué transformaciones Ideológicas Han tenido lugar En el seno De eso Que identificamos Con la socialdemocracia Y cómo ha llegado Hasta nuestros días Y al final del libro Yo lo que ensayo Es una redefinición Ideológico-política De esa cuarta Generación De izquierdas Que todavía con el dedo Podemos decir Socialdemocracia Y al decir así Y al decir así Con el dedo Decimos Ah, me soy Aquí en España Por ejemplo O en Alemania Pues el primer Partido socialdemócrata De la historia Que es el SPD Que bueno Más o menos Después de fusionarse Varios partidos Pues 1875 Siguen activos Siguen activos Los dos partidos Sin embargo En 150 años De historia Insertos En una realidad Absolutamente Cambiante No solamente En el interior De sus estados Respectivos Sino porque Estamos Completamente Codeterminados Con lo que pasa Fuera de nuestras fronteras Pues esta socialdemocracia Se ha transformado Completamente Entonces ¿Qué hacemos En el libro? Pues analizar Bueno Muchísimas cosas Porque aquí está Toda la vuelta a la caverna De Gustavo Bueno Que es el análisis Entre otras cosas De la idea De globalización Claro Cuando decimos globalismo Nos suena a cospiranoia ¿Verdad? Ahí está Está hablando Los globalistas No Aquí está especificado A qué nos estamos refiriendo Hay muchas ideas Muchas ideologías Y muchas filosofías De la globalización Y específicamente aquí Nos centramos En una de ellas ¿De acuerdo? Está diagnosticado Como un imperialismo De estado Y eso es Lo que nos está afectando A nosotros Como un estado A nosotros Me refiero a España Como un estado Que forma parte Del sistema de estados De la Unión Europea Que es un sistema De estados Subsidiarios Subsidiario De Estados Unidos Desde la Segunda Guerra Mundial Entonces Todo eso Está conformando Ideológicamente A todos los partidos Políticos de España A todos Bueno No voy a entrar yo ahora Si PP y PSOE Es lo mismo Ya lo vamos a hablar El sábado Quiero que me indiques También si me voy pasando Vale Se hace una separación Bueno una separación No al revés No se puede separar Se hace una distinción En el libro Entre el plano tecnológico Y el plano nematológico Claro aquí viene ya La terminología Está un poquito técnica Es muy fácil de entender El plano tecnológico Hace referencia A la política real Es decir A los planes Y programas políticos Y geopolíticos Que realmente Se están poniendo en marcha Ya está Con eso que entendamos Es así de sencillo El plano nematológico Es el plano que hace referencia Para que nos entendamos Al plano de la propaganda Es el plano De las ideas De los mitos Las ideologías Las creencias Que están empujando A esos planes Y programas políticos Es la ideología Para que El sistema de ideologías ¿De acuerdo? Y que en el caso Del imperio estadounidense Aunque yo amplío Ese concepto Porque yo ahora mismo Estoy hablando ya De una parte De la humanidad Que está intentando Influir a otras partes Y ahí ya no está Solamente Estados Unidos Sino que Yo hablo más bien De un imperialismo Anglosajón Con Estados Unidos A la cabeza Esa es un Es un poco la idea Y resulta que ese proyecto Que ellos mismos Acuñaron el término Globalization En los años 80 Globalization ¿Por qué? Porque es un Formato de imperio O un modelo Geopolítico Con vocación Universalizante Globalization ¿De acuerdo? Cuando empieza A funcionar Nematológicamente La globalización Que ahora ya no decimos así Decimos globalismo ¿No? Justo con la caída De la Unión Soviética Porque están Íntimamente vinculados El globalismo oficial Y la Unión Soviética Los dos son proyectos Universalizantes Cuando cae La Unión Soviética Hay una parte De las élites Políticas Y económicas De eso que llamamos Estados Unidos Pero que ahora es mucho más amplio Que dicen De acuerdo Ya tenemos otra vez ahí Ha caído el telón de acero Ya tenemos otra vez ahí A la humanidad Para volver a ser Globalizada Entonces Las dos ideas fuerza Que están Hay muchas Están analizadas en el libro Yo os voy a citar solamente dos Y ya le doy el paso a Santiago Son dos ideas fuerza La primera Es el mito del progreso Y la segunda Es el mito Del género humano En el horizonte Está la humanidad De nuevo A nuestra mano Para volver a ser Globalizada ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, pues a través De unas Nematologías Escatológicas Que lo que hacen Es tratar de organizar El destino Final de la humanidad El sujeto es La humanidad En bloque Sin distinción De etnias Razas Lenguas Religiones Etcétera La humanidad Género humano ¿Verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer A través de los derechos humanos Universales A través de la justicia Social Universal A través de una izquierda Global O sea, la palabra Universal y Global Está constantemente Funcionando ahí Una democracia Universal Un feminismo Universal Entonces esa Esa cuestión Universalizante Es fundamental Para entender Todos estos procesos Políticos Y geopolíticos Que están teniendo lugar En nuestro presente Y analizarlos De una forma crítica Ni bien ni mal Es decir Yo no soy yanquifóbica Al revés A mí me interesa muchísimo Estados Unidos Y me interesa Entre otras cosas Porque es un imperio Y si no nos interesan Los imperios Pues en fin Más nos valdría Encerrarnos en casa Y hacer puzzles Porque los imperios Son los que están Conformando la historia universal Lo que tenemos que valorar Críticamente es Si esos planes Y programas Nos resultan A nosotros En tanto Colombianos Franceses Españoles Alemanes O lo que sea Si nos resultan Beneficiosos O si son Imprudentes Ya está Yo no voy a decir Más Le cedo el paso A Santiago Y luego Turno de preguntas Voy a tratar De ser muy breve Gracias Paloma Porque bueno Yo había dicho Que los dos libros Se complementan En gran medida Ella se ha ocupado De analizar La evolución histórica De la izquierda Socialdemócrata Hasta la actualidad Que es verdad Que ha cambiado mucho Los parámetros ideológicos Que tenía la socialdemocracia En el siglo XIX Cuando se formó El SPD Y el PSOE Con Pablo Iglesias Primero No Pablo Iglesias Segundo Era con Que también es algo Socialdemócrata Pues no son los mismos Ni siquiera son los mismos Que los de la época De Kautsky y Bernstein No tienen nada que ver Y ni diría yo Que incluso no tienen Nada que ver Con Willy Brand Es decir Estamos en parámetros Ideológicos Concretamente diferentes Y que tienen que ver Con la caída Del imperio soviético Y cuando digo Imperio soviético Lo digo en los términos De bueno Del materialismo De la filosofía De la historia de bueno En tanto que la Unión Soviética Fue un imperio generador No depredador Aunque todo imperio generador Depreda Depreda recursos Pero ¿Por qué es generador? Porque genera instituciones Que son prácticamente las mismas Que aquellas que están En el centro de ese imperio En el núcleo De la metrópoli En los territorios Que conquistan Los tres grandes ejemplos De imperios generadores Son muy buenos Serían el romano Aunque el macedonio De Alejandro Magno Sería el primero Después el español La monarquía católica universal Y el tercero El imperio soviético Pero claro Yo me he ocupado De un concepto Que fue fundamental Que fue un pilar fundamental De la construcción Del imperio soviético Aunque el imperio soviético No fue el único Que lo defendió Porque este libro No es solo un libro Sobre Lenin Es un libro Sobre la evolución histórica De la idea de autodeterminación Y es un libro Escrito contra la idea De autodeterminación No solo contra el derecho De autodeterminación Sino también Contra la idea filosófica De autodeterminación Por ello mi libro Tiene dos partes Una más breve Filosófica Donde analizo El término autodeterminación Lo que significa Que ya adelanto Que es Una secularización De la idea judaica De creación De causa sui De la causa incausada Que no necesita De una causa externa Para existir Que eso A través Del nominalismo De Ockham Y posteriormente De la reforma protestante Se empieza a secularizar Aunque sigue teniendo Un importante componente religioso Porque primero se relaciona Con la autodeterminación De las comunidades Puritanas Congregacionalistas Covenantes Escocesas Etcétera Que se rebelan Contra el catolicismo Y contra el hiperio español De Felipe II Y luego contra los anglicanos Y huyen en el Mayflower A Estados Unidos Para crear Sus propias comunas Y comunidades autodeterminadas Políticas Y eso influye enormemente Luego En el primer texto Autodeterminista político De la historia Que es la declaración De independencia De Estados Unidos Y por tanto Se puede decir Que la idea De autodeterminación En el sentido filosófico Y político Tiene un origen religioso Judaico-protestante Y luego liberal Es decir Que el autodeterminismo político Es de raíz liberal Y de raíz liberal No en el sentido De la constitución de Cádiz Sino en el sentido De la tradición Anglosajona Wig Que es Nace en Escocia Como ya he dicho Y que después Se seculariza A través De El iluminismo La ilustración Estadoniense Norteamericana Cuando se juntan Dos fenómenos importantes En el siglo XVIII El primer gran despertar Protestante Que es en el siglo XVIII Y segundo La ilustración De influencia Francesa E inglesa Loque y Voltaire Se mezclan Con Calvino En Estados Unidos Y dan lugar A los padres Principalmente Al marxismo ruso No solo Porque ¿Y cómo llega? Pues a través De un fenómeno Histórico ruso Muy interesante De siglo XIX Como fue El de la inteligencia Que aquellos Que sepan un poquito De historia Contemporánea rusa Sabrán que fueron Básicamente Un conjunto De artistas Poetas Filósofos Intelectuales Etcétera De corte Muy fluidos Por el liberalismo Alemán Por el romanticismo Y por el liberalismo La idea De autodeterminación Llega así A los bolcheviques Y Lenin Es un heredero De la inteligencia Mucho más que Stalin Con el cual Tiene unos choques Con respecto A qué hacer Con Ucrania Y Bielorrusia Tremendos Que explico en el libro Porque es una Intrahistoria De estas Que se conocen poco Al final El que se dio Fue Stalin Y también Advierto Que en el libro No solo hay una crítica A la idea De autodeterminación Cuando yo hablo De codeterminación No es un palabra Que me haya inventado yo Es un término Que utiliza Gustavo Bueno Para ejemplificar Cómo a nivel Personal Ético Moral Y político Las unidades políticas Los estados Etcétera Se codeterminan Entre sí Para influirse Recíprocamente En todo tipo De sentidos Colaboración Cooperación Amistad Tratados O al revés Guerras Conflictos Sanciones Bloqueos Embargos Etcétera Es decir Que ninguna sociedad Política Realmente Se autodetermina ¿Por qué? Porque el núcleo Fundamental De la crítica Que yo hago A la idea De autodeterminación Es que no es Una idea Materialista Que es una idea Metafísica De cuño Idealista Y de origen Religioso Que por Un montón De cuestiones Históricas Llegan A un grupo De supuestos Materialistas Como son Los bolcheviques Y eso En el fondo Que representa La larga Que ellos mismos Ponen los clavos En el ataúd Del final De su sociedad No es el único motivo Por el que cae La Unión Soviética Hay motivos económicos Aunque Una vez que uno analiza Pues La evolución económica De la Unión Soviética Hay que recordar Que cuando cae Era la tercera Potencia económica Mundial Le había superado Japón Dos décadas Antes Pero Si hubieran seguido Un camino Como el que indicaba Yuri Andropov Pues seguramente Se hubieran podido Más o menos salvar Pero lo que no pudieron Salvar en ningún momento Fue la unidad nacional Y fue precisamente Por el mantenimiento De sus constituciones Desde 1922 De un supuesto derecho Que en el fondo Es un privilegio Que se da A unas regiones A unas partes del Estado Sobre otras Y que supone Básicamente Un instrumento De estados enemigos De la Unión Soviética Para debilitarlo Con lo cual Si tú en tu potencia Asumes la idea De autodeterminación Te estás haciéndola aquí Políticamente Te estás suicidando Y estás permitiendo Que un poder externo En este caso En la Primera Guerra Fría Los anglosajones Estados Unidos Lo utilicen contra ti Como si se hizo Fomentando los nacionalismos De Estonia Letonia Lituania Ucrania Etcétera Entonces claro La cuestión es que Desde una perspectiva Digamos Marxista Del siglo XXI Materialista Filosófica Materialista política Defender la autodeterminación Es básicamente Defender un error político Un error político Que te debilita Frente a terceros Y que encima Es una idea Idealista Que solo por inercia Se está defendiendo Y además por inercia De una generación De las izquierdas En el cómputo de bueno Políticamente definidas Como es la izquierda De quinta generación La marxista-leminista Que después De la caída De la Unión Soviética Tiene problemas De identidad Tiene problemas Para encontrarse Sí misma Y está más perdida Que un huérfano En el día del padre Las cosas como son Si bien la socialdemocracia Como bien demuestra Paloma Si ha sabido adaptarse A la idiosincrasia De la globalización actual Lo que es la izquierda De la quinta generación No sabe a dónde mirar Y de ahí Que haya grupos Que pues Tomen un poco de aquí Un poco de allá Miren al pasado De todo tipo No estoy haciendo Ninguna configuración Y no sepa muy bien A dónde ir Claro Que la idea De autodeterminación No es exclusiva Del marxismo-leninismo En el libro Hablo de ejemplos De sociedades liberales Democráticas Donde se han dado Este tipo de referéndums O se invoca La idea de la autodeterminación Los tres ejemplos Más claros Son Liechtenstein Que Bueno vamos a ser claros Es un estadillo de mierda Está entre Suiza Y Austria Pero Si analizo en el libro Y si expongo Por qué existe Y entonces Esos son Los lados oscuros De la historia Y los recovecos extraños De la historia Que explican A quién le interesa Que exista un país Como Liechtenstein Y qué sentido tiene Que un municipio De 200 personas Pueda separarse De Liechtenstein Para convertirse En un estado independiente O Anexarse a Suiza O a Austria Una cosa Anecótica Pero cuidado Porque la intrahistoria De Liechtenstein Es oscura Tremendamente oscura Pero bueno Ahí está en el libro explicada Y los otros dos ejemplos Perturbadores Como decía aquel Son Quebec Con respecto de Canadá Y Escocia Con respecto De el Reino Unido Porque bueno Simplemente Dejó caer Que en el año 1995 En el que fue En el año Que se hizo el referéndum De independencia De Canadá Ese país Estuvo al borde De la guerra civil Esto es una cosa Que muy poca gente sabe Pero yo explico Por qué En el libro Y en el caso De Escocia Pues imaginemos Las repercusiones Geopolíticas Militares Y económicas Y económicas Que eso tendría Para Inglaterra Y que tendría Para Escocia Una secesión Mediante un referéndum En el cual El resto de ingleses Esté Pues Inhabilitado Para votar Sobre la soberanía Nacional En el libro También hay unas críticas A ciertos partidos Comunistas actuales En sus programas Que defienden El derecho De autodeterminación Concretamente A tres Y también Hay una crítica Al propio partido Comunista de España Desde la época De Bullejos Y José Díaz Hasta la actualidad Y en su Y explico Por qué Asumen El derecho De autodeterminación Entre otras cosas Porque en España Nunca ha existido Como se ha ocurrido En otros países Independientemente De si en estos países Ha triunfado Una revolución Marxista o no Es decir En Italia Yo creo que sí Se puede decir Que existe un marxismo Autóctono Vía Gramsci Además de mucho Cuño hegeliano En Portugal Incluso yo diría Que existe un marxismo Porque además Portugal fue el único País de Europa Occidental latina Que no siguió El eurocomunismo No se socialdemocratizó Pero en España Nunca ha existido Un marxismo autóctono Que beba De las tradiciones Propias de la cultura Y la filosofía española Cosa que Por ejemplo En China O en Rusia Si ocurrió Pero Explicó Por qué La Comintern Más que funcionar Realmente Como una tercera Internacional Realmente Lo que funcionó Como Creo que se intuye Por la exposición De Paloma Por la cuestión De los imperios Como una agencia De la política exterior De Moscú De Moscú Sobre el resto Del mundo Y además Es curioso Porque la Comintern Fomentó La idea De autodeterminación A nivel De nacionalismo Étnico En muchos países Incluidos Muchos países Iberoamericanos Hasta el punto De que Ahí tenemos De los orígenes Porque la idea Es transversal A muchas ideologías Cuestión importante El partido Obrero Nacional Socialista Alemán De Hitler Defendió Como primer punto De su programa En 1920 El derecho De autodeterminación De los pueblos Arios Para unirse En la gran Alemania En el tercer Reich Que alguno dirá Ah, pero era para unir No era para Separar Bueno Hitler era austríaco Hitler era un Separatista austríaco Quería destruir El imperio austro-húngaro Para unirse a Alemania Que es como si Puigdemont Quisiera unirse a Francia Una cosa parecida Pero era un secesionista Y quiso destruir El imperio austro-húngaro Que también Hablo un poco Del imperio austro-húngaro Porque es una de las grandes Catástrofes geopolíticas Del siglo XX No me enrollo más Lo que sí quiero decir Es que Tanto el libro de Paloma Como el mío Entiendo que Son dos libros escritos No desde La oposición frontal A las ideas De aquellas personas Que defendieron Esos movimientos Pero sí De clasificación crítica De lo que nosotros Consideramos son Errores Idealistas Metafísicos Garrafales Que les han llevado O bien a la socialdemocracia A la evolución Servil Hacia el capital Anglosajón actual O bien Hacia la bancarrota Política De una sociedad Como la URSS Mediante Dos ideas Erradas Desde el primer momento La idea de la autodeterminación De Lenin Y la teoría De la nación De Stalin Que es una teoría Univoca Y que Este libro Termino diciendo Que es una continuación De un libro Que yo escribí En 2017 Llamado El marxismo Y la cuestión De la cuestión Nacional Española Pero en ese libro No critiqué La teoría De la nación De Stalin Aquí sí la critico Critico los siete rasgos Que supuestamente Tiene que tener Una nación Según Stalin Y advierto Que la idea De la nación De Stalin No es materialista Sino que bebe Del idealismo Y del romanticismo Alemán Y a ella Contra Pongo la teoría De la nación De Gustavo Bueno Así que Esos son los libros Ahí queda A mí me hace mucha ilusión De hecho Presentar un libro Con Paloma En Salamanca Ciudad a la que adoro Desde que llegué A la Plaza Mayor Por primera vez O sea Yo estoy aquí Por un doble amor El amor a la ciudad Y el amor a Alicia Que está aquí Y la verdad Es que Pues nada Para mí es muy grato Pues presentar A la Víctor Jara Estos dos libros Y ahora yo creo Que tenemos unos minutillos Tanto Paloma y yo Como para atenderos A vuestras preguntas Así que muchas gracias Por escucharnos Los que queráis hacer preguntas Levantad la mano De uno en uno No todos a la vez Bueno yo rompería el hielo Venga Venga Si se oye yo creo Hola Sí, sí se oye Bueno pues Muchas gracias Por las presentaciones Sus cintas Pero muy completas Y bueno Mi pregunta Como todavía no he leído Ninguno de los dos libros Es la siguiente ¿Cuánto podemos entender De la situación actual Con Rusia y Ucrania A partir del libro de Santiago Y cuánto podemos aprender De El suicidio geopolítico De Estados Unidos Actual Con el libro de Paloma Sin haber leído los libros Lo único que se me ocurre preguntar Es una muy buena pregunta Si quieres Por orden Empiezo yo Sí, sí Por favor A ver Yo creo que La forma en que organizaron Los bolcheviques Y el PCV De la URSA Antes A la Unión Soviética Y las disensiones Precisamente porque partían De una idea étnica De nación Que insisto Es una idea Del romanticismo alemán No es una idea de Marx Pues Sigue teniendo Reproposiciones actualmente ¿Por qué? Pues Primero porque Rusia No se concibe a sí misma Solo como una unidad nacional Sino como una idea Como una civilización Como un imperio Y en segundo lugar Porque hay tensiones Étnico-religiosas Que tanto en Rusia Como en Ucrania Como en los países bálticos Como en el Cáucaso O como en Asia Central No se han resuelto Y no se han resuelto Pues porque Los bolcheviques Nunca Aunque erigieron Estaturas a Robespierre En la época de la Revolución Nunca cerraron la URSS Como una completa nación política Y eso tiene que ver Un poco Con las discusiones Y peleas Que tuvieron Lenin y Stalin Sobre cómo organizar Regional y administrativamente La URSS Sobre todo Con la cuestión De Bielorrusa y Ucrania Cuando se divide Tengamos en cuenta Que cuando se produce La guerra civil rusa El imperio ruso Explota Y declaran Su autodeterminación Su independencia Su secesión Hasta 34 unidades políticas Casi 34 estados Que a base de hostias Los bolcheviques Reducen a 4 Reducen a 4 Pero que luego amplían Hasta 16 Aunque una Se tuvo que borrar del mapa Como fue La república Karelofinesa Que porque Stalin la construyó Simplemente Para partir de ahí Para conquistar Finlandia Pero como no Ya no daba de sí la cosa Después de la segunda guerra mundial La república Karelofinesa Pues se quitó Que si hubiera existido Ya no tendríamos 15 estados Tendríamos 16 Y ahí Las ideas expansionistas De la gran Finlandia Hubieran tenido su peso Entonces ¿Cuál es el problema? Y con esto termino Que la teoría de la nación Que manejaron los bolcheviques Y la teoría de la autodeterminación De cuño romántico Liberal Protestante Que ellos han manejado Pues Les hizo que durante Casi 69 años Que duró la Unión Soviética Nunca hicieran Nunca Y realizaron Una construcción nacional Exitosa En base al respecto A culturas étnicas Más o menos Incluso arbitrarias El propio Anselmo Santos Que es otro libro En Stalin el Grande Explica Cómo Las repúblicas de Asia Central El propio Stalin Se las inventó O sea Las fronteras Las puso con un lápiz Que tenía Stalin Un lápiz con dos puntas Una roja y otra azul Trazó él mismo Las fronteras a mano Se inventó Kazajistán Se inventó Turkmenistán Y a partir de ahí Pues Pues tirando millas ¿Y eso qué ha pasado? Pues con Todos los problemas De Logísticos Y Y Territoriales Y geopolíticos Que han conllevado Hasta la actualidad Es decir Putin tiene razón Cuando afirma Que la Unión Soviética Su caída Fue la gran catástrofe Geopolítica del siglo XX Y la guerra de Ucrania Se explica Porque esa construcción Nacional Tanto en el caso de Ucrania Como en el caso de Rusia No se cerró No se completó No se realizó Ni siquiera De una manera revolucionaria Tan plena Como se realizó En la revolución francesa Y digo esto Porque Francia se construyó Insisto Otra vez en la expresión A base de hostias Con mucha violencia Con mucho terror Con mucho derramamiento De sangre Pero Jurgando completamente Las lenguas regionales Y el patois Para que el francés Fuera el idioma revolucionario Los bolcheviques En ese sentido No fueron tan radicales Como los jacobinos Y A la larga Pues los errores Se pagan Y el enemigo En este caso Estados Unidos No tuvo piedad Para decir Voy a aprovechar Tu debilidad Y te voy a destruir Y no vas a recuperar La unidad Nunca Y eso que hizo Estados Unidos Con la Unión Soviética Lo hizo también Con Yugoslavia Con resultados Incluso mucho más Terribles Y luego también Con Checoslogakia Con ese divorcio De terciopelo Que no fue tan amistoso Como se cree Como yo explico Y bueno De etiopía y eritrea No hablo Porque eso ya es Más complicado Bueno A tu turno Bueno Vale Pues a ver Vamos a ver Es que Son temas Interesantísimos Porque el problema O sea La Unión Soviética El Imperio Español El proyecto Que es muy reciente De ese imperialismo Describe Bueno pues Anglosajona Describe liberal En fin Que se está conformando Ahora mismo En esa parte del mundo Que decimos La plataforma Anglosajona Con Estados Unidos A la cabeza En fin Todos tienen El mismo problema Y es que Son proyectos imposibles O sea Son pura metafísica El Estado Universal La propia idea De Imperio Universal El Imperio Universal Es un imposible político Sencillamente Sin embargo Desde luego Son lo que están Configurando Nuestra realidad presente O sea La Unión Soviética En su momento Los restos Del Imperio Español Todavía Nos conforman Actualmente A todos los niveles Entonces Por eso Meritan tantísimo Interés No podemos hablar O sea Todas estas ideas De gobierno Mundial Estado Único Incluso La idea De pensamiento Único Estas son formas De hablar Pero eso es pura Metafísica No existe El pensamiento Único Lo que existe En todo caso Son Lo que podíamos Entender coloquialmente Es el pensamiento Hegemónico Y cosas de esas A la escala De los Imperios Es lo mismo No existe Una sociedad Con capacidad De dominar El todo El todo Planetario Eso es imposible Es imposible Lo que sí que tenemos Son imperios Donde una de las sociedades La de referencia El núcleo de la sociedad Trata de imponer Su hegemonía A otras sociedades Luego ya ahí entramos En todas las acepciones De imperio Que trabaja perfectamente Gustavo Bueno Y también El modelo de imperio generador El depredador Aquí no vamos a entrar En esta cuestión Santiago y yo Pero os invitamos A leer este A leer los libros De Bueno Y todo esto Pero básicamente La conclusión Es esa Es que Es sí mismo Ese imperio Totalizador Que designamos Como globalismo Oficial Globalización Oficial Decimos oficial Porque hacemos referencia A los gestores De esa ideología Recordad Que inmediatamente Tras caer La Unión Soviética Tenemos ya Dos grandes figuras De la política Estadounidense Que son Bush primero Con un discurso Muy famoso Que se llamó así Paz y nuevo Orden mundial Se llamó así Estamos en el año 91 o 92 No recuerdo bien Y está tratando Con toda esta idea De la globalización Globalizar al género humano Frente a un caos Que se puede avecinar Y la anarquía Total y absoluta Pero es que inmediatamente Bush primero Es partido republicano Inmediatamente Continúa Con esas nematologías Bill Clinton Que ya estamos En un partido demócrata Es decir El globalismo Es transversal A los partidos políticos Es una parte Es una Son ciertas élites Políticas Y económicas Enfrentadas a otras Porque por poner Un ejemplo Que está muy a mano De todos Donald Trump Forma parte De otras élites Y además Abiertamente Contra Antiglobalistas Tienen otro Modelo geopolítico Y otro modelo Imperial Tienen otra idea De cómo Efectivamente Sin renunciar A su propósito De hegemonía Imperialista Pero su modelo Es diferente Son relaciones diferentes Con Rusia Con China Con la Unión Europea Son distintos modelos De imperio Entonces lo que sí Que tenemos que evitar Es el reduccionismo De decir Pensar en Estados Unidos Como un bloque Monolítico Y además Por favor Quitarnos de la cabeza Toda cualquier idea En el sentido También reduccionista De Es O Teológico En el sentido teológico Son el mal Ir contra la conspiranoia Contra la idea De que hay unos pocos Que están en una mesa Controlando Nosotros A todos Con microchipos No Estos son cuestiones De política De geopolítica De toda la vida Además Lo que pasa Que bueno Pues durante Alejandro Magno Trabajó con Otro Horizonte Nematológico Él trabajaba Con la idea Del helenismo Ir incorporando A todas las sociedades A las que iba llegando Incorporarlas A esa Civilización El helenismo El imperio romano Una vez Que Asimila El cristianismo Pues por el imperativo Proselytista De Mateo Y Predicaz a todas Las naciones De la tierra Pues también Empieza a advertir A asumir Un modelo Universalizante El imperio español Católico Católico Significa A través del todo El propio imperio islámico El califato de Damasco Es universalizante También Entonces son realidades Muy interesantes Que nos conforman Pero porque Por su potencia hegemónica No porque sean Absolutamente Totalizadoras Son imposibles Políticos Yo no sé si con esto He resuelto Algún problema práctico O me he quedado En la cosa Así un poco teórica Seguimos Yo sí ¿Puedo añadir algo? Sí El hecho de que El imperio universal Sea imposible Es decir Que sea imposible La globalización Completa del mundo Bajo un único Poder mundial A no ser que nos conquisten Los extraterrestres Y tal Pues No implica Que los planes Y programas imperiales No tengan su efectividad Evidentemente Si los tienen Es decir Estados Unidos Tiene una estrategia En Europa oriental Sí Tiene una estrategia En Oriente Próximo También Tiene una estrategia Con respecto a China También La diferencia es que Los demócratas A lo mejor Prefieren Balcanizar más Rusia Aprovechando Esa construcción Basado en la etnicidad Que todavía es latente En la lucha actual Mientras que a lo mejor Trump Pues dice No Yo lo que quiero es Enviar a mi emisario Tucker Carlson A entrevistar a Putin Para alejarle de Xi Jinping Porque mi enemigo real Es China No es Rusia Pero El imposible Es imposible Pero La efectividad De esos planes Imposibles Sí son posibles Y son reales Sí, sí Nos afectan De forma absolutamente Empírica Positiva Efectiva O sea Son reales Lo que hay que distinguir Es la parte real De la parte virtual La parte virtual El gobierno El gobierno Del todo Eso es imposible Simplemente Hacer esa matización ¿Alguien más? ¿Más? No No sé Que básicamente Lo que puedo decir Es que Insisto Los dos Los dos libros Se complementan También por otro sentido Porque El imperio anglosajón Ha fomentado La autodeterminación También Y no sólo En potencias Enemigas Ideológicamente De tipo Comunista Sino también En potencias Que a lo mejor Les ha interesado Debilitar Cuando actualmente Se estudian En tantas universidades Estadounidenses Cuestiones Indigenistas O se fomenta El pensamiento De colonial Y cosas así Se hace Con un objetivo Muy claro Y es Debilitar A posibles competidores Enemigos De su hegemón En el patio trasero Es decir Estados Unidos Aunque la globalización Sea imposible La doctrina Monroe Y el destino manifiesto Sigue totalmente presentes En la construcción Del imperio Es decir América para los americanos Pero claro ¿Qué significa América para los americanos? ¿Qué país Se define a sí mismo Sólo como América? Claro Es que son inteligentes Porque dicen Yo me defino Como todo un continente Entonces cuando digo América para los americanos Significa El continente americano Para los estadounidenses Y si para eso Pues tengo que Pillar Y hacer una Nación mapuche Autodeterminada Mediante un plebiscito En 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 la Patagonia actual Lo hago Claro que esto Tiene que ver un poco También con los errores Ingenuos del propio Lenin Porque Lenin decía No es que si beneficia La clase obrera Hay que defender La autodeterminación Y si no No Vamos a ver En primer lugar La idea de la autodeterminación Es una chorrada Metafísica idealista Y en segundo ¿Qué significa beneficiar A la clase obrera? La clase obrera Como totalidad atributiva Universal No existe Ni puede existir En todo caso Existirá como una totalidad Distribuida Por varios estados No en todos Donde tenga una acción política Más o menos estable En base a las fuerzas políticas Que la representen Igual que la burguesía La burguesía tampoco Es una clase universal Ni lo es el funcionariado Como pensaba Heller Aunque es verdad Que los funcionarios En todos los países Pues viven mejor Que muchos obreros Pero parezco Banarcocapitalista Con lo que acabo de decir Pero es una pequeña broma Por cierto El anarcocapitalismo Es otro imposible Es imposible El mercado universal Donde el individuo Políticamente soberano Realice Pactos voluntarios De no agresión Con otros individuos En los cuales cooperen Para establecer Una suerte de esclavitud Voluntaria A escala universal O sea Los sueños húmedos De la escuela austríaca Y de mi ley Son irrealizables Otra cosa es que El hombre utiliza el estado Para impulsar Unos planes y programas Ideológicos Que defiende Jesús Huerta de Soto Pero que son inviables Pero el caso Es que Estados Unidos Cuando ha tenido que fomentar La balkanización De un estado Lo ha hecho Y el ejemplo más claro Fue México Pero si nos vamos A los inicios De la independencia De la especie de colonia Es que Estados Unidos Intentó Fomentar La soberanía De las colonias Canadienses Del norte de América Contra el imperio británico Porque se quería Apropiar de ellas Y cuando Donald Trump Ha defendido Un referéndum En Groenlandia Incluso la compra De Groenlandia ¿Para qué es? Pues para acercar a Canadá Por los dos lados del Ártico Es decir Trump no es imbécil Aunque sea un poco así Se mueva así Un poco histriónico Como un mono borracho Sabe muy bien Lo que está haciendo Entonces Creo que es muy importante A mí me parecería Un ejercicio muy interesante Leer los dos libros Primero el suyo Y luego el mío Por ejemplo O como queráis el orden Para que veamos Las concatenaciones De lo que es un proyecto Globalizante Globalista Y lo que es el error De pensar Que por el mero hecho De que tú defiendas La unión voluntaria De pueblos Pues los pueblos Se te van a unir a ti O peor aún Que nunca se van a separar Ese es el error Es un error De ingenuidad política Y de no aprender De la historia Porque va a estar aquí El amigo socialdemócrata Alemano A la mínima Te pone la zancarilla Te pone el tonto Aquí atrás Y te da la patada Y te desarticula Completamente Que es lo que pasó Cuando Gorbachev Llegó al poder Así que Son dos libros Donde además Hay mucha historia Yo creo Y la historia Es una gran En teoría Debería ser Una gran maestra Pero claro Para saber la historia No basta con sacarte El título de historiador Hay que leer Más Y hay que leer Comparando además Ah bueno Sí Enfrentando unas Memorias Con otras Memorias Unos relatos Con otros relatos La dialéctica Y otra cosa importante No solo hay que leer historia Hay que tener una filosofía De la historia Adecuada Para interpretarla Porque el historiador Yo no sé si aquí Alguien estudia historia Y si yo aprendo Con lo que voy a decir Me da igual Pero Lo que quiero decir Es que el historiador Entendido como un científico Que recopila datos De manera neutra Es una figura imposible A nivel empírico Realmente Lo que importa Es cómo conectas Esas reliquias Y relatos A través De una forma De concebir La historia Adecuada Y la forma Que nosotros Hemos encontrado Más adecuada Para interpretar La historia Es ver cómo La dialéctica De clases De estados Y de imperios Hay otras más Estadas de religiones Etcétera Pero ahí los imperios Importan mucho Es decir El islam No sería tan importante Sin los calzatos El catolicismo Sería una religión Marginal Del mediterráneo Sin el imperio español O el portugués Y Aunque Y la unión soviética Fue la que hizo El imperio Y la república popular china Tanto que imperio Del centro Pues las que hicieron Del marxismo Algo de impacto universal También es verdad Que sin el marxismo Ni la US Ni China Hubieran sido lo que son Pero Ahí es donde vemos La conjugación de ideas Con la acción imperial En todo caso El globalismo Es una ideología imperial Que piensa En un gobierno universal Que es imposible Esa es La gran crítica Que hace Paloma Y en el fondo También la gran esperanza Para aquellos que Quieran combatir el globalismo Y tal No se preocupen Que no va a ocurrir No va a funcionar No se va George Soros No nos va a gobernar a todos Pero La acción de los globalistas Los demás globalistas Si es efectiva Y si conviene Leer a Paloma Para conocer cuál es Entonces Hablando de mi libro Para cumbrar el que hago Pues Hay que saber Cuáles son los planes Y programas De los globalistas Para no defender La autodeterminación Y que acaben Balcanizándote Y cogiendo un pedazo De tu territorio Para convertirlo En un paraíso globalista Por eso El materialismo Es la vacuna Contra cualquier Ingeniería política Pues exacto Iba a alertar yo también Sobre la ingenuidad Por eso es tan importante Hacer esa Distinción Entre los planos O sea El plano El momento tecnológico Que es la política real Lo que de verdad Nos está afectando Y que además Nos afecta Con mucha Tiene mucha pujanza Porque son el imperio A ver Es que son el imperio Realmente existente Distinguirlo De la propaganda De estos proyectos Tan bonitos Que además Tienen un carácter Son mitos Potentísimos Porque aunque son Oscurantistas Tienen muchísima fuerza Es muy bonito Todo lo que dicen O sea Eso pues La humanidad De nuevo reunida Porque Bueno Por la razón que sea En fin Lo que tenemos Tenemos que tener claro Es que efectivamente El clásico Divide et impera Es una necesidad Geopolítica Del imperio Es una No seamos ingenuos Con eso Es una necesidad Geopolítica Precisamente En sus tramos Depredadores Porque todo imperio Al tiempo que genera Depreda Luego hay que hacer Distinciones Porque unos generan Más que otros Y otros depredan Más que En fin O sea Pero Precisamente En el plano De la depredación El dividir A tu oponente Político O geopolítico En este caso Es fundamental Es absolutamente fundamental Me permites que Porque mira Ya casi vamos No Tenemos un ratito Es que como estamos En una librería Y les hemos dado Trabajo Podéis leer Bueno Indistintamente Este primero Este segundo Pero bueno Yo os voy a sugerir Dos lecturas más Que es de donde Surge en particular Mi libro Que es la vuelta A la caverna Terrorismo Guerra Y globalización De Gustavo Bueno Del año 2005 Que ya está trabajando Ahí Visionando perfectamente Porque ese es Bueno Pues el talento Que tenía Gustavo Bueno No porque fuera Absolutamente Yo que sé Un filósofo Una persona Yo que no sé Como decir Es con clarividencia No Simplemente Tiene Las Está manejando Las herramientas De interpretación De su realidad Histórica Que le estaban Permitiendo Predecir Problemas Y ahora mismo Son los problemas Que nos han explotado A todos Y muchos decimos Oh Dios mío Pero si yo esto No lo hubiera Bueno pues Una persona Como Gustavo Bueno Que tiene detrás Un sistema filosófico Absolutamente potente Pues era capaz De percibir ya O de predecir Los problemas Entonces Terrorismo Guerra Globalización De Gustavo Bueno Por un lado Y me voy a permitir También citar A nuestro amigo Daniel López Porque él tiene hecho El libro Que es El antecedente De este Si yo me ocupo aquí Del análisis De las ideas De la globalización Daniel está analizando Precisamente Las instituciones La parte real Las instituciones Que de verdad Están ya funcionando Desde hace décadas Lo tengo aquí Así en rista Tengo el C7 La Unión Europea La ONU Agencias afines Como UNESCO Organización Mundial De la Salud UNICEF La ONU Por supuesto El Fondo Monetario Internacional Organización Mundial De Comercio Banco Mundial Las familias Todas las instituciones Que están realmente Ya funcionando Y están administrando Administrando Planes y programas políticos Y por supuesto También Propaganda Las ideas Los mitos Entonces bueno Pues esa invitación Es el libro de Bueno Y el libro de Daniel López Amigo Nuestro Que se titula Filosofía Del Nuevo Orden Mundial Interesantísimo Daniel Ese es el subtítulo Es Historia del Globalismo Vale, eso Eso Vamos a oír Yo solo voy a recomendar El mío Pues hoy ha sido Pacumral yo El de El marxismo Y la cuestión Nacional española Con un matiz Ese libro Lo escribí Cuando todavía Militaba en el PC Bueno, militaba Mejor dicho Estaba afiliado Porque militar No es solo tener un carnet Militar es Trabajar de por vida En una causa determinada Pero ese libro Lo escribí cuando Intentaba salvar Los muebles De lo que era La izquierda comunista Española Este libro Ya no tengo el peso De tener el carnet De nadie Ni estar afiliado A nada Salvo A Vanguardia Española Que es una asociación Cultural De momento Pero lo que sí Lo que sí Tiene de bueno Este libro Es que ya no tengo Ningún fardo Que arrastrar Porque no hay Ningún mueble Que salvar Entonces este libro Está escrito Realmente contra Todo el movimiento Comunista español Sin excepción ¿Por qué? Porque todo el movimiento Comunista español Tiene que acabar En el basurero De la historia Si no recapacita Los errores Que desde fuera Le han impuesto Y de esos errores Son el derecho De autodeterminación Y la idea De nación de Stalin Y nada Le he dado a Paloma Que es una crack Le he dado a Daniel López Le he dado bueno Y si queréis Pues me leis a mí Y nada Pues ya está Yo creo que ya está Muchas gracias Lo voy a guardar Como visto Jara Y en cuanto pueda Pero pasa No Lo voy a guardar De lo que no Lo tienes dicho Esos o regal De lo que no Le he dicho que no No te lo he dicho Por favor Ha cortado cariño 53 minutos ha durado el aula